Isaac Salas Pensando en tu viejo amor Recordando momentos felices Que vivimos tú y yo En el pasado todo era tan bello Ahora sueño en poder regresar Para besar tus labios con pasión Y deseo volver a empezar Una aventura a vivir nuevamente Sin temor a querer empezar Y olvidarnos de todo presente Y lo que un día nos hizo llorar Una aventura a vivir nuevamente Sin temor a querer empezar Y olvidarnos de todo presente Y lo que un día nos hizo llorar Y amarnos infinitamente hasta el día de marchar Amarnos infinitamente hasta el día de marchar El gallo de oro El gallo de oro Luis Guerrero Con sentimiento Y en San Simón A la familia Escalante Contreras Cuando ya no te tenga presente Y con otro quieras empezar Recordarás los momentos felices Que yo te hice pasar Cuando ya no te tenga presente Y con otro quieras empezar Y con otro quieras empezar Recordarás los momentos felices Que yo te hice pasar Que los besos que yo bien te he dado Nunca lo vas a olvidar Y algo si te aseguro Que me vas a querer buscar Que los besos que yo bien te he dado Nunca lo vas a olvidar Y algo si te aseguro Que me vas a querer buscar Y amarnos infinitamente hasta el día de marchar Amarnos infinitamente hasta el día de marchar Y el mago de la consola Gustavo Rodríguez GR Producciones Una aventura a vivir nuevamente Sin temor a querer empezar Y olvidarnos de todo presente Y lo que un día nos hizo llorar Una aventura a vivir nuevamente Sin temor a querer empezar Y olvidarnos de todo presente Y lo que un día nos hizo llorar Y amarnos infinitamente hasta el día de marchar Amarnos infinitamente hasta el día de marchar Chau 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 Chau